¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que triste y solo me encuentro yo Desde aquel día en que se marchó Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Palabras falsas y sin valor Quisiera odiarle pero no puedo Pues le hago daño a mi corazón ¿Fue la distancia o fue el destino? Dos enemigos para el amor Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Y si ha tratado de olvidar mis besos Yo sé que nunca lo logrará Aunque otros labios hayan probado La huella mía estampada está